Pues bien, aquí estamos otra vez y otra vez ganándole así. ¿Qué pasó? Ya apúrense, miren, experimentito, un PlayStation 3 de los Neews. Lo conecto y ahora van a ver la magia. Y ya tengo mi Play. De modo de restauración. Oh, oh, esta memoria no la tengo. No tengo la otra. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.